Antes de todo, los hombres cursi del sistema, ese tema ya estaba hecho, no fue que vinimos, eso fue una casualidad. Coincidimos, coincidimos. Eso sí, coincidimos el tema tuyo y el tema mío, todo coincidimos. Coincidimos, así que no pienses que eso fue de que premeditado. Sí, un saludo a Lucianito y un saludo a Cristal, que vamos para allá ahorita a comer un locrio que nos tiene guardado. Un locrio de what is talking con frita y... Ahí está, el 809-261-9630, vamos a ver qué opina la gente del tema, te lo agradezco. ¡Hello, buenas! Yo me gustaba acabando. ¿Te gustó? Está heavy. 809-261-9630, dale para acá, te lo agradezco. Se llama la canción de Black Point, que está promocionando ahora con la gente de Flash & Records. Flash & Records, el circo del dinero. Está, ¿cómo se llama la producción donde está el tema? Tírame el líquido. Tírame el líquido, para la gente que le cae... No, eso es un ejemplo. Tú le dices, dime, tírame el líquido. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, esos son unos coros nuevos que vienen con mis zumbidos. Sí, pero sabes que la gente le gusta bajar, para bajarlo del internet y la vaina tiene que saberse todos los detalles. No, que pongan Black Point, te lo agradezco. Está ya, el tema está disponible en meretemusic.net, lo pueden bajar ahora mismo. El tema está ahí. Hello, buenas. Hello. Dime, ¿qué te parece el tema de Black Point? Ay, muy bonzano. Está bien, te la voy a poner loco, ya tú sabes. 809-261-9630. Buenas. ¿Qué te parece el tema? Está heavy. Está heavy. Está heavy. ¿Está todo? ¿Se puede quedar? Claro que se va. Dice, dice, está heavy. Adiós, está todo. Buenas. Sí, dime, ¿qué te parece el tema de Black Point? Bueno, estoy muy bien. ¿Te gustó? Bueno, la verdad es que no hay llamada deprimente. Cero llamada deprimente. Cero llamada depresiva. Entonces, Black Point, gracias también a ti. Gracias a ti, gracias a la calle y gracias a Puerto Plata por el apoyo y por el cariño que le tienen al género, que le tienen al movimiento urbano. Entonces, señores, en breve seguimos con más aquí en el programa más duro que tiene la Costa Norte, la bulla de la calle.